Ok, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión del segundo coloquio. Vamos a comenzar con los trabajos terminales de los alumnos que van en la línea de traducción de sociolingüística. Y esta sesión va a estar moderada por la doctora Isla López, en tanto que el panel de expertos nos apoyan en esta ocasión los doctores Eleonora Lozano, Rafael Saldívar y José Cortés. Cedo la palabra a la doctora López para dar inicio a este segundo mes. Gracias, doctor Antonio. Bueno, sin más preámbulo, usted ya presentó a nuestro panel de experto. Buenos días a todos, a los participantes. De la misma manera, muchas felicidades. Enhorabuena. Ya un paso final. Muchas gracias. Y vamos a dar inicio para... Vamos con dos minutitos de retraso, pero muchas felicidades. Nada más les recuerdo que es importante atender los minutos de la participación de nuestro panel de expertos. ¿Les parece si lo voy a seguir en el orden en que están aquí? El doctor Rafael Saldívar, después la doctora Eleonora y después el doctor José Cortés. Gracias. Iniciamos nuestra primera participación, once días, con Melisa Ávila. Adelante, Melisa, ¿estás lista? Gracias. 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 ¿Algún problemita técnico, me imagino? También agradezco a los ingenieros su apoyo en la realización de este evento. Gracias, ingeniero Ramiro, ingeniero José Guadiana. Buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Melisa Ávila Sánchez y esta mañana voy a presentarles mi trabajo terminal titulado Guía de Traducción Audiovisual, Inglés-Español, herramienta fundamental para profesionales y estudiantes de traducción. Mi comité está conformado por la doctora Eleonora Lozano Baciocchi, el doctor Lázaro Gabriel Márquez Escudero y la doctora... Me parece que están grabadas las presentaciones. La demanda de subtitulación ha aumentado... Tal vez si Melisa presentara en vivo... Por lo tanto, los procesos en la subtitulación han sufrido cambios. Y con estos cambios llegan nuevos retos y problemáticas en los procesos. Es por esta razón que se decidió realizar una guía de traducción audiovisual inglés-español con temas y conceptos sobre traducción audiovisual, específicamente de subtitulación. Esta guía de traducción pretende funcionar como una herramienta de apoyo para los autores profesionales, empíricos, estudiantes de traducción y docentes de traducción audiovisual. Además, esta guía fue valorada, fue revisada por profesionales de la traducción y docentes de traducción audiovisual. Estos son los objetivos de mi trabajo. El objetivo general es elaborar una guía de traducción que beneficie el trabajo de traductores profesionales y empíricos que se dedican a esta actividad. Los objetivos específicos son los siguientes. El primero, identificar temas, conceptos y aspectos técnicos propios de la subtitulación establecidos por distintos autores. El segundo, elaborar una guía básica de traducción. Y por último, el número tres, elaborar un instrumento para validar el contenido y utilidad de la guía con profesionales y docentes de traducción audiovisual. ¿Cuáles son las razones por las que se realizó este trabajo? Bueno, en primer lugar, como lo comentaba al principio de la presentación, existe una alta demanda de subtitulación. Por lo tanto, los traductores necesitamos herramientas que nos ayuden a garantizar buena calidad en nuestro trabajo. En el segundo punto, en un trabajo preliminar que realicen en 2019, en la especialidad en traducción e interpretación, observé que existe falta de atención en el campo de subtitulación. Esto sucede por numerosas razones, principalmente porque la subtitulación es muy compleja de estudiar y sus resultados siempre tienen interpretaciones muy subjetivas. Entonces, las problemáticas que existen en los procesos no tienen solución. Por lo tanto, se decidió hacer esta guía que funcione como herramienta de apoyo. Por último, este trabajo, esta herramienta va dirigida a los traductores profesionales, a los traductores empíricos que no tienen formación en la traducción, a los estudiantes de traducción y docentes de traducción audiovisual. Estos son algunos de los temas y autores que conforman la base teórica de mi trabajo. Estos son algunos de los temas principales, la traducción audiovisual, la subtitulación, la calidad de la traducción y subtitulación, tipos de TAF, entre otros. Y los autores, entre ellos están Mayoral, Diasintas, Gotliev, Karmitroglou, Pedersen, entre otros. Respecto a la metodología, esta investigación tiene un diseño descriptivo y un enfoque mixto, debido a que utilizamos características del enfoque cualitativo y cuantitativo. Se utilizó un instrumento en forma de encuesta de siete preguntas, si, no y por qué, que se aplicó a la muestra no probabilística. Fueron diez traductores, entre ellos subtituladores y docentes de traducción audiovisual. La investigación se realizó en dos fases. La primera, la investigación documental, en donde se buscaron todos los temas pertinentes y que formaron la base teórica del trabajo. Y la segunda fase fue la elaboración de la guía de traducción audiovisual. Las actividades se realizaron de la siguiente forma. Como lo comentaba anteriormente, primero se revisaron los temas pertinentes para después elaborar la guía de traducción audiovisual. Después se aplicó la encuesta. Desafortunadamente, por los motivos de pandemia, la situación actual que vivimos, el análisis de datos está un poco atrasado. Sin embargo, estamos trabajando en ello. A continuación voy a presentarles el producto, que es la guía de traducción audiovisual en inglés-español. Esta guía consta de doce temas, doce subtemas, todos relacionados a la traducción audiovisual y a la subtitulación. La mayoría de los temas que encontrarán en esta guía son sobre normas de subtitulación y aspectos técnicos, bases teóricas que le permitirán al lector realizar una subtitulación. Es importante mencionarles que se tomaron como referencia a tres expertos de la subtitulación y traducción audiovisual. Hice subtitulaciones con las normas y aspectos técnicos que ofrecen cada uno de esos autores para ver las diferencias. Normalmente, un subtitulador, un traductor, tiene que escoger entre las distintas propuestas que existen y esto puede resultar muy confuso algunas veces. Por lo tanto, se decidió que en esta guía se analizaran las propuestas de cada uno de estos tres autores y ver cuál es la que más funciona, cuál es más práctica. Eso es lo que se recomienda en esta guía. Así que todas las normas y aspectos técnicos están basadas en lo que dicen los expertos. La guía, como les comentaba, también tiene las normas y aspectos técnicos. Lo que pueden encontrar son los parámetros de tiempo, cuándo entran los subtítulos, cuándo salen, si entran después del corte de escena o antes del corte de la escena. El diseño de los subtítulos, el color, por qué escoger cierto tipo de letra, el tamaño, entre otros. La posición de los subtítulos, en dónde debe venir, si arriba, abajo, por qué usar un subtítulo o usar los subtítulos que se prefieren. El uso de signos ortográficos, a diferencia de otros textos escritos, en la titulación no se utilizan de la misma forma los signos ortográficos, incluso hay signos ortográficos que no se utilizan, que prefieren evitarse, y en el manual se explica todo esto. El uso y traducción de las palabras antisonantes, cuándo utilizar estas palabras, cuándo dejarlas, cuándo no, por qué, así como las interjecciones con carga emocional. Además, hay un apartado sobre la subtitulación de canciones y de cartas. Este es el índice de mi trabajo, obviamente por razones de tiempo y espacio no me es posible mostrarles cómo se ve la guía originalmente, sin embargo, aquí hay unas capturas de pantalla para que echen un vistazo. Este es el índice, como ven, la mayoría de los temas son sobre subtitulación, para poder realizar una subtitulación, pero también están los tipos de traducción audiovisual, tipos de subtítulos, cómo se elige el tipo de traducción audiovisual que se va a utilizar, etc. Hacer así como se ve la guía, aquí se puede apreciar una tabla con las estrategias de traducción. Es importante mencionar que cuando se habla de subtitulación también se habla de traducción, ya que subtitular no es solamente crear un subtítulo, sino traducir también en muchos de los casos. En esta guía yo me aseguré de colocar ejemplos reales, como les comentaba, yo hice subtitulaciones con base en lo que escriben los expertos en TAP y lo plasmo aquí en la guía. Aquí están las tres imágenes, cada una con su subtítulo y con la estrategia que se utilizó. Obviamente, esas estrategias no siempre las utilizamos de forma consciente, pero después de leer lo que hacemos nos damos cuenta que sí, efectivamente utilizamos un tipo de técnica. Entonces, esto se plasma así para que el lector lo comprenda fácilmente y se familiarice más rápido. Este es otro ejemplo, como pueden ver, hay imágenes y un ejemplo, figuras. De igual forma, esta captura de pantalla, aquí aprecian los ejemplos, aquí se hablan de los signos ortográficos, el uso de los puntos suspensivos, los dos puntos. Y, bueno, eso es todo por mi parte. Como les comenté anteriormente, debido a que el análisis de datos aún no está completo, no es posible agregar las conclusiones. Y, bueno, aquí están las referencias que utilicé, algunas de las referencias que utilicé en mi trabajo y otras que utilicé en esta presentación. Por mi parte es todo, muchas gracias por su atención. Gracias, Melissa. Bien, damos, ahora cedo la palabra al doctor Rafael Saldívar, panel de expertos, por favor. Sí, gracias. Bueno, Melissa, pues felicidades por el trabajo. Me parece que es una temática muy pertinente para estos tiempos. Incluso estaría muy bien, hace poco platicábamos ahí con uno, bueno, entre algunos colegas, ¿no? Sobre esta importancia de luego, pues apoyar la propia producción que se hace, ¿no? Dentro de nuestros programas. Y ojalá que en el caso de tu trabajo, una vez que ya esté terminado y todo, pudiera incluso incorporarse, ¿no? Para esta materia que sea de traducción audiovisual, como alguna bibliografía que pudiera, pues ahora sí, apoyar, ¿no? De manera más, muy, muy clara, ¿no? En la formación de los otros traductores. Creo que es importante todo, bueno, y son importantes todos estos esfuerzos que se hacen por, pues por aportar, ¿no? A la metodología de un área, en este caso de la traducción audiovisual. Por otro lado, no sé, digo, no sé si es cosa de la presentación o algo así como que quería ver los, me interesaba mucho ver los ejemplos, ¿no? Que pusiste de las escenas y cómo se subtitulaban, pero no sé, pero yo no lo miraba, lo miraba así muy borroso, ¿no? Entonces, solamente una nota y que me gustaría haberlo visto, ¿no? Pero bueno, felicidades, muy interesante tu trabajo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, cedo la palabra a la doctora Eleonora. Gracias. El micrófono está apagado, sí, perdón. Sí, he estado trabajando con Melisa, así que no quisiera extenderme mucho y las observaciones las podemos ver, pues, en las asesorías. Solo sí aclararles al panel que en algún punto de sus diapositivas decía que primero era cualitativo y después mostró que era mixto la metodología. Esto es porque Melisa tenía contemplada la validación de su guía a través de un instrumento, pero por cuestiones de la pandemia, pues, no le fue posible aplicarlo, ¿no? Entonces, nada más, Melisa, tener cuidado de hacer los ajustes en el trabajo terminal, si al final queda como mixto o meramente como cualitativo, ¿no? No, solamente eso es. Muchas felicidades. Gracias. 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 Sí. Doctor José Cortés, gracias. 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 Because第二os años, ¿no? En paradoxos. de usar ese doctorado en 2004, 2005 creo entonces en España entonces me da gusto que esto ya vaya cundiendo como un buen ejemplo en la facultad y tu trabajo me gustó porque le entendí sobre todo y que hay trabajos que en otros grados que Dios mío te estoy diciendo que tu trabajo está bien entonces es importante eso que se sistematice, que tenga orden que se organice y te felicito, ahora por el otro lado, si me gustaría ver los resultados de la encuesta, de hecho me toca a mí llenarla y lo estoy leyendo y más que nada la parte que me tocaría decirte que mejoras tu trabajo es la ortografía hay un boom ahorita de trabajos que no sé, nosotros nos toca como revisores como directores pero no le están dando mucha importancia a la lengua materna y es una pena porque es el resultado de que una persona que llegue a leer tu trabajo y que tenga una cierta educación y que lo lea o sea hay que tener cuidado en eso los detalles son importantes somos traductores y como les dije alguna vez nosotros no podemos ocultar nuestros errores los publicamos y van a estar ad infinitum entonces es importante el detalle de la ortografía pásenle el orto no sé décenlo a revisar a otra persona pero sí a veces que se vaya a publicar esto a veces sin revisión me da cosita pues entonces sí te recomiendo desmerece tu trabajo tu trabajo está bueno me gustó pero esos detalles pues a veces echan a perder todo el esfuerzo eso es lo que te puedo decir gracias doctor José Cortés felicidades Melissa bien pasamos a la siguiente presentación de Ana Karen Alejandra Fuentes Rodríguez adelante muy buenas tardes a todos antes que nada me gustaría destacar la participación de mi comité durante la elaboración de este trabajo terminal a cargo de la doctora Eleonora Luzano como directora la doctora Edna Pascasio como co-directora y el doctor Rafael Saldívar como lector este trabajo terminal es una propuesta de traducción parcial del documento Coco Patext como su título lo menciona esta obra contiene historias de interés para la comunidad cucapá pero que actualmente no son accesibles para ellos debido a que fueron compiladas en los años 40 en la variante del cucapá de Arizona y fue registrado con una escritura con la que los hablantes no están familiarizados actualmente estas narraciones fueron traducidas al inglés pero la mayoría de ellos no domina esta lengua el interés por la elaboración de este trabajo nace de la necesidad de recursos de investigación documental para los traductores interesados en este tipo de documentos ya que actualmente existe una escasez de los mismos a su vez podrá servir como base para la traducción de documentos similares debido al registro del proceso dificultades encontradas y cómo fueron solucionadas además será de utilidad para el fortalecimiento de la lengua y de la memoria histórica de los cucapá lengua que actualmente está en riesgo de desaparecer se trata de una traducción indirecta ya que como se indicó anteriormente el documento fue registrado en la lengua cucapá para luego ser traducida al inglés lengua de la cual se parte para su traducción al español como una L3 por último menciono que esta investigación es de carácter cualitativo a continuación voy a describir algunos datos sobre los cucapá el pueblo cucapá cuyo significado es pueblo del río es una comunidad originaria que se asienta en las comunidades cucapá el mayor en los ejidos cucapá mestizo y el indiviso en baja california en el ejido pozas de arvisu en el noreste de sonora y en somerton y phoenix en arizona estados unidos la lengua cucapá pertenece a la familia lingüística cochimí y humana y como mencioné anteriormente se trata de una de las lenguas con mayor riesgo de desaparecer de acuerdo con el censo de población y vivienda para 2020 se contabilizaron 124 hablantes en baja california 109 de ellos en mexicali sin embargo y gracias al trabajo de campo la población asentada en mexicali identifica alrededor de 20 hablantes debido a esta situación el director general del instituto nacional de lenguas indígenas juan gregorio regino considera fundamental la traducción en el campo de las lenguas indígenas en méxico entre otras acciones por tratarse de un país diverso y multicultural el objetivo general de este trabajo terminal es elaborar la propuesta de traducción comentada del inglés al español de una sección de la obra cocopatext los objetivos específicos son el análisis de la obra cocopatext y la descripción del contexto histórico y social en el que se produjo seleccionar el texto a traducir a partir de la consulta de las preferencias de los miembros del pueblo cucapá consultados y por último traducir la historia seleccionada registrando los problemas de traducción indirecta que se presenten durante el proceso estos son algunos de los autores en los que se basa el marco teórico de este trabajo la traducción y la interpretación como medio de comunicación entre culturas y sociedades por la traducción y la traductología por la doctora Amparo Hurtado las técnicas adquiridas gracias a la traductología por Peter Neumark la traducción oblicua por Gerardo Vázquez Ayora y el texto como medio de expresión a cargo de la doctora Christian Nord la metodología de este trabajo se dividió en tres etapas principales primero tenemos el análisis de la obra importante en cualquier proyecto de traducción con el análisis extra textual e intra textual propuesto por la doctora Amparo Hurtado la segunda etapa consistió en la selección de la historia a traducir debido a la extensión del documento y los tiempos de la maestría el instrumento para la selección consistió en la elaboración de la síntesis de cada historia para realizar la consulta sobre cuál mito les gustaría a los cucapá que se tradujera primero y en un breve cuestionario para conocer su perspectiva sobre la historia a traducir la tercera y última etapa fue el proceso de traducción que consistió en la consulta de recursos propuestos por el compilador la investigación de las convenciones discursivas en el texto de partida la identificación de las dificultades textuales por tratarse de la transcripción de un texto oral y el registro de dificultades y técnicas utilizadas durante el proceso es importante señalar la relevancia de la colaboración de los hablantes en este proyecto de traducción para la contextualización de su contenido por tratarse del público meta como primera parte de los resultados tenemos el análisis de la obra cocopa text es un documento en el que se registraron narraciones orales compiladas por el lingüista James Mac Crawford en el año 1983 que recopiló como parte de su tesis doctoral para la universidad de California en la comunidad cucapa en Somerton Arizona el hablante que narró la historia seleccionada es Sam Miller para después ser traducida al inglés por el compilador con el apoyo de los hablantes que dominaban ambas lenguas esta obra consta de 603 páginas divididas en prólogo introducción ilustraciones ponemas mitos aventuras del coyote y cuentos así como un apartado de narraciones diversas notas y referencias como resultado del instrumento de selección se aplicó la consulta con miembros de la comunidad específicamente una autoridad tradicional un joven interesado en el rescate de la lengua y la encargada de la escuela primaria indígena en la comunidad tucapa el mayor resultando seleccionada de two cannibal friends de la cual la señora Inocencia González quien es la autoridad tradicional máxima comentó que era la historia que una historia que le parecía familiar pero que no había vuelto a escuchar desde que era niña como parte de la bitácora del proceso de traducción tenemos la comprensión del texto y consulta de documentos paralelos del mismo compilador de Cocopa Language y Cocopa Dictionary los cuales fueron de apoyo para la contextualización y elaboración de esta traducción se identificaron las notas del editor se tradujeron y se integraron como notas al pie para su entendimiento y bueno la fluidez de la lectura se identificó también la relación cronológica y datos específicos con el resto de las historias en el documento se identificaron los problemas de traducción algunos de ellos lingüísticos textuales extralingüísticos y pragmáticos por mencionar algunos a su vez se mantuvieron las palabras en Cucapá las cuales también Crawford mantuvo como préstamos debido a que no cuentan con una equivalencia en inglés en este caso nombres de lugares personajes entre otros se registró una bitácora que incluye ejemplos de los problemas detectados durante el proceso de traducción que sirvieron como referencia para solucionarlos en el resto del documento algunos ejemplos de estos son los problemas lingüísticos en este caso léxico semánticos en el cual se identificó la frase trying to marry him es decir intentaban casarse con él que el compilador utilizó para referirse a tener relaciones sexuales frase que se respetó en la traducción pero que se explica en las notas del traductor siendo esto producto de una modulación otro ejemplo de este tipo de problemas es el uso de los préstamos en este caso el párrafo que incluye la palabra matna y pa en el que también se hizo uso de las notas del compilador para explicar el significado de esta palabra se utilizó la modulación dando como resultado tierra de trigo que alguna vez creció alrededor de la delta del río colorado como parte de los problemas textuales tenemos este ejemplo en el que el compilador hizo uso de paréntesis para contextualizar a lo que el narrador hacía referencia y que no quedaba claro traducido literalmente del cucapal inglés dando como resultado esto es lo que el creador quería que el coyote hiciera y así lo hizo también se utilizó la modulación y la consulta nuevamente de documentos paralelos del mismo compilador en el caso de los problemas extralingüísticos tenemos otra palabra en lengua cucapá que se traduce al inglés como girl en este caso el compilador de la obra utiliza notas para aclarar que esta palabra en cucapá se refiere a una mujer desde la pubertad hasta el nacimiento del primer hijo por lo cual se adaptó al español como una joven por último tenemos un par de ejemplos de problemas pragmáticos en este caso la frase he nodded his head to the water like that se moduló a asintió de esta forma y se utilizó la nota del compilador que dice que de acuerdo con otro hablante que apoyó en el proyecto el narrador asintió con la cabeza para demostrar la acción caso que se presenta en varias ocasiones por tratarse de la transcripción de una narración oral y los movimientos e interjecciones que contiene por esta razón en el siguiente ejemplo se observa el uso de what's its name que el narrador utilizaba como un conector discursivo cuando no lograba recordar algún dato en este caso el nombre de un lugar dando como resultado de una adaptación un día lo llevó a como se llama por último y como conclusiones tenemos que la elaboración de este tipo de traducciones da acceso a los cucapá a la información que se ha registrado sobre ellos a su vez coadyuva al fortalecimiento de la lengua y la cultura al recuperar narraciones de otras épocas además es de utilidad para los traductores interesados en la traducción literaria en el área de las lenguas indígenas y también destaca la importancia de la identificación y solución de los problemas en este tipo de traducciones siendo esta bitácora una herramienta de apoyo estas son algunas de las referencias utilizadas en esta presentación y bueno no me queda más que agradecerles por su tiempo y atención Ana Karen muchas gracias felicidades bien cedo la palabra al panel de expertos iniciamos con el doctor Rafael Saldívar por favor sí Ana Karen bueno este igual me 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 literally este tipo Jerusalén agregada la palabra en este caso el trabajo sobre lenguas indígenas y esta iniciativa que recién inició aquí en la facultad sobre el piel que dirige la doctora Etna Entonces creo que aportan mucho al fortalecimiento de la identidad aquí de la región, entonces me da gusto este tipo de trabajos como el tuyo, y me parece muy interesante el tratar de abordar desde, tal vez no desde una traducción directa, pero sí del inglés y luego al español de este texto. Bueno, este, creo que es muy, muy, muy interesante y pues te felicito, y bueno, tal vez le doy más tiempo a mis compañeros que tendrán mayor reconocimiento en la parte de traducción. Gracias. Gracias, doctor Sandivar. Doctora Eleonora. Bueno, tampoco quiero tomar mucho tiempo porque pues he estado trabajando con Ana Karen en compañía con la doctora Edna, entonces conozco bien el trabajo de Ana Karen, así que quisiera dejarle el tiempo al doctor. José, solo sí me gustaría aclarar que la parte de sus resultados es una parte que todavía se está puliendo y es probable que algunas de las estrategias que se marcaron ahí no estén del todo correctas. Por ahí seguramente el doctor José, este, podría hacer algunas reacciones al respecto, solo quiero aclarar eso, ¿no? Que todavía estamos revisando y está todavía puliendo sus resultados Ana Karen. Pero en general, pues muchas felicidades Ana Karen porque siempre tuviste una preocupación genuina, ¿no? Por esta, por esta lengua de los cucapá. Y al final, bueno, todavía se estuvieron haciendo ajustos al título y creo que al final resultó algo, un producto muy, muy pertinente con la traducción parcial y es un trabajo muy bonito, me gusta mucho y le cedo la palabra al doctor José. Ya hablaremos más a detalle en asesorías. Muchas felicidades. Doctora Eleonora, gracias. Doctora José Cortés, adelante. Hola. Ana Karen, ¿te di clase, Jorda? ¿O no? Pues son mis nervios. Sí, doctor, fui su alumna, tuve la fortuna de ti. Perfecto, sí, sí me acuerdo de ti. No, sí, se nota el valor, la calidad. Ahora, no soy experto en traducción literaria, pero lo que sí puedo decir de tu trabajo, pues lo poco que vi parece que va a estar muy bien. Es un cuento, ¿verdad? Lo que estás traduciendo, sí, ¿verdad? Ah, ok, bueno, entra dentro de la traducción literaria y las lenguas indígenas. Ahora, mi comentario va en el sentido de que, o sea, está muy interesante, pero va más allá de lo que, y me disculpo porque no soy experto en traducción literaria, pero estuvimos expertos externos en la ETI, traductores literarios que sí son de de veras. Entonces, lo que aprendí de ellos es que ellos le dan mucha importancia al proceso, al proceso de traducción, cosa que nosotros todavía no nos cae el 20 porque ya estamos enfocados al producto. O sea, traducción técnica, traducción científica. Entonces, sí, un poco, no, no hubo choque, sino que yo aprendí de ellos, de que ellos le dan mucha importancia al proceso y para ellos es mucho más importante, y debe de serlo, el camino para llegar al producto, no necesariamente al producto, sí es importante, pero ellos, la traducción comentada, ellos le dan mucha importancia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todas las vicisitudes, todo el periplo de llevar a cabo lo que estás haciendo tú al producto y ese producto terminarlo, creo que es lo bonito. Pues entonces, yo alguna vez me gustó mucho la, digo, todavía leo, pero ya no tanto, la literatura y la buena literaria y todo eso, pero no me considero experto. Entonces, eso, eso es bonito, pues la, la cuestión de la traducción, el proceso de la traducción y cómo llegas al momento dado a un producto y cómo le llegaste, cómo le hiciste para poder llegar a ese producto. Entonces, eso es lo que yo te puedo comentar. Entonces, ese proceso que tú vas a plasmar en tu trabajo terminal, creo que es la riqueza que va a llevarte al producto finalmente. Y pues si se publica, qué mejor, ¿verdad? Sería algo muy bonito. Lo que te puedo decir. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Felicidades, Ana Karen. Bien. Bien, vamos a continuar con el programa y cedo la palabra a Gloria Ema. Bienvenida. Saludos. Gloria Ema Hernández Buitrón les presenta el trabajo terminal, la enseñanza de la traducción, la búsqueda de la calidad en el desempeño profesional del traductor. Comité de trabajo terminal, doctor José Cortés Godínez, director, doctora Sonia Costa Domínguez, directora, maestro Heldon Walter Longoria Ramón, lector. Como una breve introducción, hoy en día se considera que la traducción de textos tiene una influencia directa en la economía, la política, la sociedad, la educación y la cultura de las naciones. Es decir, el bilingüismo forma parte de la vida diaria. Por lo anterior, el éxito de un traductor profesional depende, en gran parte, de la calidad del servicio que ofrece. Es por esto que las instituciones de educación superior emprenden diversas acciones necesarias para el logro de una formación profesional integral, cuyo objetivo es la formación de un profesional comprometido con su labor y con la sociedad a la cual pertenece. Un profesional de la traducción exitoso utiliza una metodología estructurada para la realización de su trabajo, así no se pierde la perspectiva general de la tarea por hacer. Revisa y verifica. De esta manera, tiene control sobre la calidad del trabajo terminado y se cumple con los requisitos establecidos por el cliente. La característica principal de esta investigación no experimental cuantitativa descriptiva a través de la encuesta consiste en ser un seguimiento a una investigación exploratoria realizada en el semestre 2018-2 a los alumnos de la licenciatura en traducción en la Facultad de Idiomas Mexicali. Son relevantes las palabras clave, metodología estructurada, revisión de la traducción, calidad. Considerando que, como la mayoría de las unidades académicas de la OAS, la Facultad de Idiomas cuenta con programas educativos acreditados por su buena calidad, sin embargo, que el alumno apruebe las asignaturas obligatorias de un plan de estudios acreditado, no garantiza que adquiera la disciplina de utilizar una metodología estructurada para la elaboración de un encargo de traducción. De ahí la pregunta general de la investigación. ¿Los alumnos en etapa terminal de la licenciatura en traducción identifican la necesidad de utilizar una metodología estructurada para elaborar una traducción de calidad? En consecuencia, el objetivo general es conocer el estatus acerca de la formación de los profesionales en traducción relacionado con la utilización de una metodología estructurada para la elaboración de los encargos de traducción. De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, las hipótesis son las guías para una investigación o estudio. Es decir, una hipótesis proporciona orden y lógica mostrando el camino a seguir hacia lo que se trata de probar, surge del planteamiento del problema y se define como una explicación profesional del fenómeno investigado. La hipótesis de investigación relativa a este estudio es lo siguiente. Los estudiantes en la etapa terminal de la licenciatura en traducción de la Facultad de Idiomas Mexicali sí revisan la traducción antes de entregarla al cliente con el fin de brindar un servicio de calidad. El sustento teórico de esta investigación radica en conceptos básicos acerca de la calidad, su definición y acerca de los estándares internacionales disponibles para la gestión de la calidad. En lo que se refiere a su definición, se comprende que puede variar de una a otra parte del mundo o de una organización a otra. Además, es un factor estratégico del que dependen la mayor parte de las organizaciones, empresas y los profesionales independientes. No solo para mantener su posición competitiva, también lo es para asegurar su permanencia en el mercado. El proceso de traducción. Se considera que la eficacia de un proceso depende de identificar y gestionar numerosas actividades interrelacionadas entre sí. Sobre la frase de lo anterior, un proceso se define como un conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Por lo anterior, adquiere relevancia la utilización de una metodología estructurada para la realización del trabajo del traductor. La revisión de la traducción. Considerando las actividades de verificación que se realizan los que participan en su elaboración para garantizar que se han cumplido los objetivos de calidad relevantes para el cliente. Por lo general, en una traducción se evalúa el texto meta, su contenido semántico y la forma de expresarlo. Como metodología, tenemos que el instrumento de medición aplicado en el semestre 20-18-2, un cuestionario integrado por seis reactivos que se sometió a un proceso de revisión haciendo los ajustes correspondientes. La unidad de análisis son los alumnos en sexto, séptimo y octavo durante el semestre 20-22, un total de 92 alumnos. Debido a la pandemia COVID-19, se aplicó el cuestionario por medios electrónicos utilizando Google Forms. Se obtuvo la respuesta de 33 alumnos. Las actividades realizadas. La prueba piloto. La aplicación de la encuesta. Verificación y codificación de la información obtenida. Análisis de datos. Validez y confiabilidad del instrumento de medición. Contrastación de cuentes. Como resultados, de inicio tenemos los datos generales. Del 19 al 29 de octubre de 2020, se realizó la aplicación de la encuesta. De acuerdo con el reporte que proporcionó Google Forms, se obtuvo la respuesta de 33 casos, el 36% de la población. De los cuales, el 27% están en sexto semestre, séptimo semestre es el 33% y en octavo semestre el 42%. La respuesta a la pregunta general y el logro del objetivo general de esta investigación se encuentra en los hallazgos del reactivo 1. El 97% de los alumnos manifiesta aplicar una metodología estructurada al elaborar un encargo de traducción. Con los datos obtenidos se cumple con el objetivo de detectar si el alumno de la licenciatura en traducción conoce acerca de estándares internacionales relacionados con la calidad en la traducción para un mejor desempeño profesional. En el 54% de los casos manifiesta que sí tienen conocimiento. Sin embargo, llama la atención que el 39% de los alumnos manifiesta no estar seguro acerca de este conocimiento. Con los hallazgos se da respuesta a la pregunta específica acerca de la revisión del trabajo antes de la entrega del cliente. Del reactivo 3 se detectó que el 93% de los alumnos afirma revisar un encargo de traducción antes de entregarlo. Del reactivo 4, el 93% de los alumnos manifiesta que es importante revisar sus traducciones. En ambos reactivos, en dos casos, se detecta que ocasionalmente hacen una revisión. Los datos obtenidos dan respuesta a la pregunta de investigación específica acerca de identificar las formas o técnicas disponibles para realizar la revisión o verificación del traductor. Se detectó que la revisión ortográfica, la revisión gramatical y la autorrevisión son las formas de revisión más utilizadas. Estas tres opciones tienen un porcentaje arriba del 90%. Se incluyó este reactivo con el fin de conocer la opinión de los alumnos acerca de los procesos de revisión y verificación. Estos son para detectar oportunidades de mejora y eliminar en lo posible las deficiencias al elaborar un encargo de traducción. La revisión de la traducción la identifica como un acto de aprendizaje. El 93% de los alumnos manifiestan que sí. Contraste de hipótesis. Utilizando la estadística inferencial, se aplicó la prueba de la chi cuadrada con tablas de contingencia. Al correr el programa SPSS, generó el valor de chi cuadrada calculada de 10.827, que siendo mayor a chi cuadrada en las tablas de valores críticos, se aceptó la hipótesis de investigación. Los estudiantes en la etapa terminal de la licenciatura en traducción de la Facultad de Idiomas Mexicali sí revisan la traducción antes de entregarla al cliente con el fin de brindar un servicio de calidad. Conclusiones. Acerca de los hallazgos de esta investigación, permiten manifestar que los resultados de la estadística descriptiva e inferencial indican que son suficientes las acciones actualmente establecidas en el Plan de Estudios 2017 para el logro de la competencia traductora, es decir, la utilización de una metodología estructurada por los alumnos que cursan la etapa terminal de la licenciatura en traducción de la Facultad de Idiomas Mexicali. Como sugerencias, en referencia a los estándares internacionales relacionados con la calidad de la traducción, para un mejor desempeño profesional, se sugiere incluir teoría y práctica sobre este aspecto como una oportunidad de mejora para el Plan de Estudios vigente. Además, se sugiere continuar la búsqueda de información relevante para adecuar o reorientar las acciones con el fin de lograr los objetivos y la mejora continua en todos los aspectos. El realizar más investigaciones, no solo sobre los puntos vistos en el presente trabajo, implica investigar acerca de otras formas de evaluar la calidad de la traducción e identificar tendencias de cómo se desarrolla y evoluciona el proceso. Como menciona Christian Nord en su artículo El funcionalismo en la enseñanza de la traducción Sabemos todos que el aula no es la realidad. Sin embargo, al formar futuros traductores profesionales, sería conveniente que el aula se parezca a la realidad en el mayor grado posible. Si es verdad que no solo los tipos de traducción, sino también las estrategias y los métodos de traducir varían según el encargo de traducción, los alumnos tienen que acostumbrarse a trabajar con encargos específicos desde el principio. Aquí están las referencias bibliográficas relacionadas con esta presentación. Con mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Gloria. Felicidades de nuevo. Bien, cedo la palabra al panel de expertos, doctor Rafael Saldívar. Sí, Gloria, pues felicidades también por tu trabajo. De repente cuando luego hay algunos trabajos que de alguna manera analizan, como en este caso un programa de estudios como es el de traducción, es interesante de ver qué se encontró. Este, porque claro, luego hay que, esta necesidad de, pues de perfeccionar los, los trabajos, ¿no? Y la necesidad de que constantemente se, se estén evaluando. Entonces es interesante que se haga desde, pues desde dentro, desde la propia, bueno, desde el posgrado, que, que se analice, y que se evalúe cómo los estudiantes están, están, desarrollando esta formación. Entonces, pues digo, qué bueno que salimos, que salimos bien librados, ¿no? Este, en ese, en ese sentido. Y, y bueno, me parece, me parece interesante, ¿no? Creo que, en general, o de manera general, la, el, la enseñanza de la traducción, o sea, la, la propia didáctica de la traducción, pues, que en comparación con otras disciplinas, sigue estando en un periodo relativamente nuevo, ¿no? Entonces, pues, también todo esto, todo esto aporta. Entonces, pues bueno, para mí es, es también muy interesante. Pues, felicidades. Muchas gracias. Se da la palabra a la doctora Eleonora. Gloria, Emma, muchas felicidades, y en general a todos los que participan en, en los coloquios de la maestría en lenguas modernas, sobre todo porque es siempre el desarrollar el trabajo terminal es una tarea difícil, ¿no? Para algunos titánica, y el hacerlo en medio de una pandemia, pues, dificulta muchísimo más, sobre todo para la recolección de datos y tener acceso a la muestra, etcétera. Entonces, muchas felicidades a todos ustedes, y sobre todo que lograron superar, ¿no? Esta prueba. Gloria, tengo una pregunta. La metodología estructurada, ¿te refieres a cuando realizan la traducción o solamente al mero proceso de la revisión? Es a la traducción en general. Es un proceso que en estándares internacionales está muy bien definido. Ok, ok, nada más, no, 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 eso es lo único que te quería preguntar, porque si no se nos va el tiempo, perdón. Claro. Perdón, creo que hay que continuar. Entonces, ojo, porque a lo largo de tu trabajo, incluso desde que leí tu resumen, me quedó esa duda, porque a veces haces énfasis solamente en la revisión, de hecho, tus resultados, así los presentaste solamente en la revisión, incluso preguntaste los pasos para la revisión, pero no di los pasos que siguieron para realizar la traducción. Entonces, por ejemplo, les preguntabas en tu instrumento si tenían conocimiento justo sobre este comentario que me estás haciendo ahora, que está muy bien definido por los estándares internacionales, la metodología y les preguntas si, si saben de esto, sí o no, y dicen que no. Entonces nos deja una labor titánica a los profesores, porque significa que algo estamos haciendo mal, que no estamos transmitiendo que hay un procedimiento establecido para este fin. Ajá, esa es una, pero también hubiera resultado interesante que quizá, aunque el profesor no le diga estos son los pasos de la metodología estructurada, quizá el profesor sí está transmitiendo los pasos y al momento en el que tú le preguntes qué pasos no solamente sigue para la revisión, sino qué pasos sigue para la elaboración de la traducción, a lo mejor encontraríamos coincidencia de que si bien no saben que existe este procedimiento establecido, pero si lo siguen, porque tal vez el profesor sí lo está transmitiendo. Entonces yo estoy segura que tú tienes toda esta información muy clara y que tú la tienes en tu trabajo. Solo asegúrate que quede claro y que quede de forma explícita en tu trabajo, porque es algo que a quienes vemos tu trabajo nos causa confusión. No sabemos si esta metodología estructurada solamente se refiere a la revisión, porque fue la que tú definiste en tu presentación, o si como te lo pregunté en un inicio se refiere a todo el proceso de la traducción y entonces también valdría la pena ver esos pasos. También tienes por ahí que revisar tus objetivos, que es cuestión nada más de cambiar alguna palabra en la redacción de los objetivos. Hay que revisar bien la tabla, porque si por ahí hay algunos detalles y además si lo revisas, tú ahora tienes ya muy claro qué es lo que hiciste. Entonces si vuelves a regresar a ellos, seguramente vas a identificar ahí el detalle de tus objetivos. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora Leonora. Doctor José Cortés. Sí, sobre la confusión que se puede prestar. Lo que pasa es que como la traducción no es una disciplina científica que todavía no, inclusive entre los mismos traductólogos no se ponen de acuerdo. En cómo nombrar cosas es una cuestión de nominativa. Yo me acuerdo que la primera vez que leí algo sobre el proceso para poder realizar una traducción de Gadis Rose era muy simple. Eran cuatro o cinco pasos, pero cada quien le agrega su cosecha, le cambia, le pone. Entonces llegamos a, inclusive se lo comenté a Gloria, que ya hace veinte años quizá no era tan, eran tres referencias cuando mucho. Ahorita tienes a Pacte, tienes a Petra, tienes la escuela alemana, tienes a Jakobsen. Entonces, simplemente, o sea, no hay un, todos sabemos de qué estamos hablando. El problema es que cada autólogo lo, lo, digamos, le pone el nombre que quiere. Inclusive, eso es lo que está haciendo Pacte en 2020. Trata de sistematizar la traducción al, al grado del marco común de referencia europeo de las lenguas, pero va a ser marco común de referencia de la traducción y deja tú el libro blanco de la traducción en España o este el ISO o la, este, digamos el otro, el otro normatividad para las maestrías en traducción de la comunidad europea. O sea, hay un mundo de cosas. El problema es que no hay alguien que ponga orden y diga ya, todos vamos a nombrarlo de esta manera. Entonces esa es la cuestión. Y ella metió la interdisciplinariedad por, por parte de la ISO, y la cuestión de los control de calidad en cuanto a la industria, que también está muy bien y es válido, pues es válido el, el utilizar otras, este, formas de teóricas o tinglados teóricos a la traducción. Lo único es que sí hay que tomar en cuenta también lo que ya está, 20 años de investigación en traducología y que están ahí en el trabajo, pues lo que pasa es como la confusión se da por eso, pues de que cada autor le pone como quiere. Entonces, pues ahí sí que simplemente nada más este una pequeña nota, no sé, una referencia y ya. pero sí, o sea, el trabajo está muy bien. Este, no porque yo lo dirigí o nada que ver, pero sí porque sería autoelogio o como dicen los árabes, el elogio en boca propia es vituperio, entonces mejor ya. nada más era por la cuarta mesa. Gracias doctor. Muchas gracias. Felicidades Gloria. Bien, continuamos con Ignacio Rodríguez, por favor. Buenos días, soy Ignacio Rodríguez, y a continuación voy a hacer la presentación del segundo coloquio de mi trabajo terminal, que se titula Tradictore, un espacio virtual para experiencias de la traducción. Repasando rápidamente los antecedentes, podemos sintetizar y decir que vienen de dos líneas generales, una sobre crítica y análisis de la traducción, y otra sobre la intención pedagógica relacionada con la traducción. La combinación de estas dos líneas es lo que da lugar a este proyecto, como vamos a ver. En resumen, retomamos el planteamiento del problema, que en general parte de la calidad de traducción en productos culturales, y de esto se desprende también la necesidad del diálogo sobre los errores y los aciertos en el logro de la equivalencia de un texto al traducir. Resumiendo, tenemos un objetivo general de regenerar un recurso tecnológico que sirva de apoyo a los estudiantes de traducción, donde se puedan plasmar estas experiencias, estas observaciones cotidianas que podemos hacer, en, por ejemplo, en las series de TV y en las películas que nos interesan, y en las que el traductor encuentra discrepancias, ¿no? Se busca crear un espacio virtual para que apoye el análisis crítico y que también apoye el diálogo constructivo, ¿no? Atravesado por el conocimiento teórico de la traductología. Nuestro marco teórico se resume en dos ramas generales o dos componentes. Uno es el tema de los problemas, las estrategias y los errores de traducción, y, por el otro, las funciones del texto y cómo se relacionan con la equivalencia. La metodología se puede definir como de alcance exploratorio y medición cualitativa. La muestra fueron cuatro grupos de estudiantes de la licenciatura en traducción de Mexicali. En la primera fase, que fue en 2020, se hicieron sondeos para identificar un número pequeño de obras que tengan popularidad entre los alumnos que luego serían los que serían expuestos a la plataforma virtual. Y dos, registrar también el nivel general de participación de los grupos de ese semestre 2020, según los perciben sus maestros, ¿no? En la segunda fase, se recopilaron los ejemplos, se desarrolló ese espacio virtual, un sitio web llamado Tradictore, y se cargaron los casos de estudio que se recopilaron para que los primeros usuarios tengan algo ahí, tengan un contenido que les interese y con el que puedan interactuar. La tercera fase que se planteó es justamente abrir el acceso a los alumnos del primer semestre de 2021 y luego sondear resultados sobre su experiencia y los posibles efectos sobre la participatividad. El primer resultado que vamos a ver es la plataforma virtual en sí. Está alojada en Tradictore.com y aquí podemos ver cómo es el resultado, cómo es la apariencia general del sitio. Tenemos un formato que está derivado del formato de tipo blog. Este sitio fue desarrollado en WordPress, que originalmente es un administrador de contenidos ideado para que la gente haga su propio web blog o blog, pero con los años se fue desarrollando y ahora tiene un potencial de adaptación muy grande para todo tipo de proyectos. Aquí lo que tenemos es una página de bienvenida donde se llama a la acción a los visitantes y se muestran un feed con los casos más recientes, que es algo también muy típico del formato de blog. Pero aquí tenemos varias categorizaciones que le dan estructura a este sitio. Por ejemplo, cuando tenemos un caso de estudio aquí en el formato de teaser, podemos navegar por la serie de TV, en este caso a la que pertenece, y por los conceptos teóricos que se cumplen o que tienen lugar en ese caso de estudio. Si hacemos clic en seguir leyendo, vamos a ver cómo se ve un caso de estudio completo, con su título, serie, en este caso temporada y episodio, en el caso de las películas y de los libros, no aplica, ¿verdad? Tenemos un sistema de votación que se muestra aquí arriba su resultado y aquí están los campos que el usuario rellena en un formulario para luego tener un caso de estudio, ¿no? Entonces tenemos el contexto, una comparativa del texto origen y el texto meta, es decir, cómo fue traducido y la propuesta del usuario en caso de que sea una traducción con deficiencias o con problemas. Abajo de este cuadro tenemos el lugar donde se explaya el usuario en la explicación de su caso. Lo tenemos identificado por autor y por fecha y finalmente tenemos la zona de conceptos donde van a aparecer símbolos que están asignados a varios conceptos relevantes de la traductología. En cualquiera de ellos podemos hacer clic para navegar a la página de ese concepto. Cada concepto tiene su propia página donde se archivan todos los casos que le corresponden, ¿no? Tenemos el concepto, en este caso es insentido, y una breve definición y todos los casos en los que corresponden. Del lado izquierdo bueno, tenemos el logo del sitio web Tradictore que está basado en ese antiguo refrán Traductore Tradictore Tenemos los enlaces para iniciar sesión o registrarse y aquí muy visible un link al formulario para dar retroalimentación al sitio El link para crear casos de estudio que nos va a llevar a un formulario lo podemos ver a continuación uno elige qué tipo de obra serie de TV, película, videojuego o libro y nos aparece ahora sí este formulario donde vamos a alinear todos los campos, ¿no? incluyendo de qué idioma a qué idioma estamos trabajando hasta ahora está habilitado solamente el par de lenguas de inglés a español pero se puede expandir de qué obra se trata aquí están las series que se usaron pero cualquiera puede añadir una serie que no está en la base de datos y bueno los demás campos, ¿no? temporada, episodio como vimos antes contexto, texto origen texto meta la propuesta de traducción si aplica la explicación y la zona de conceptos aquí uno puede marcar todos los que cree que aplican para que aparezcan esas etiquetas esos símbolos de color que identifican qué conceptos suceden en el caso todas estas opciones que aparecen en la izquierda no aparecen a los usuarios por default este es el menú que se muestra al administrador esto es el back-end típico de Wordpress en estos momentos pero con todos los añadidos que hicimos para construir este sitio web finalmente en esta barra lateral también podemos ver que tenemos algunas secciones ubicadas para también tratar de estimular la participación hay un top 5 y la otra sección para estimular la participación es la de comentarios recientes volviendo a la presentación vamos a hablar de los resultados ahora en el sentido de participación aquí están los cuatro grupos y estos serán los reactivos de la encuesta para sus maestras en la que reflejan cómo ven la participación de ese grupo los grupos matutinos no reportaban una diferencia significativa en el turno vespertino sí hay un cambio significativo entre un grupo el que no estuvo expuesto a la plataforma y el otro con respecto al feedback al sitio web que se solicitaba a todos los usuarios que participaron y que enviaron su caso de estudio votaron comentaron etcétera tenemos algunas observaciones con respecto a la interfaz se la ve como práctica y ágil pero podría mejorarse la navegación consideran que los comentarios son una función entretenida fácil de usar y de potencial educativo lo mismo aplica para la votación y también se lo percibe como un incentivo a la participación el contenido fue siempre percibido como educativo interesante y entretenido aunque no todos lo reportaron como un incentivo a participar todos los usuarios que tomaron esta encuesta consideran que puede mejorarse el sistema de etiquetas conceptuales y de ellos un 57% agregaría más conceptos con el diseño generalmente fue agradable a la vista pero en algunos casos los usuarios opinaron que se podría mejorar la facilidad de lectura y en la sección última de este formulario las propuestas la opción más votada fue la de tener más categorías se propuso que haya categoría de videojuegos lo cual se llevó a cabo recientemente pero también para documentales y videos de youtube que no entren en otra categoría y hablando un poco de las conclusiones y oportunidades presentadas con este proyecto tenemos que decir que en general hubo una respuesta positiva los usuarios percibieron el proyecto como algo de potencial educativo y parece que hay áreas de oportunidad de mejora y algunas futuras posibilidades de esas quisiera mencionar tres las posibles expansiones como ya dijimos se pueden agregar categorías para poder analizar la traducción no solamente en las series de tv en las películas en la literatura sino también por ejemplo en los casos de estudio personales en los casos en los que el traductor en su trabajo cotidiano se encuentra con problemas se encuentra con con desafíos que necesitan de una resolución y que también podrían compartirse para enriquecernos mutuamente con respecto a la lista de conceptos se ha propuesto que sería mucho mejor tener un mapa conceptual que agrupe visualmente esos conceptos y que no sea una lista lineal eso no se pudo realizar por factores de tiempo pero sin duda aportaría mucho a la comprensión y el potencial didáctico del sitio el concepto de traducciones curadas en pocas palabras se refiere al hecho de que a medida que se acumulan los casos de estudio pueden llegar a producirse versiones de traducciones generadas colectivamente que representan una mejora significativa verdaderas traducciones curadas y es un campo del que no se ha hablado mucho pero es una posible área de investigación la principal limitación del trabajo terminal creo que fue la de que constatar el impacto en la participatividad no es algo tan fácil y el instrumento que usamos a lo mejor no es suficientemente sensible como para analizar este fenómeno además de que los grupos que se utilizaron no fueron idénticos entre un semestre y el otro y para mencionar las ventajas que considero tiene yo creo que traditores puede usarse como una base de referencia y consulta no solo para estudiantes sino para traductores y para maestros por ejemplo cualquier maestro puede realizar actividades como son por ejemplo la resolución de etiquetas conceptuales hay casos de estudio donde las etiquetas conceptuales no siempre están bien puestas por los alumnos y el hecho de resolver ese problema es por ejemplo una instancia de aprendizaje pero también es una fuente traditores de ejemplos que se pueden encontrar muy rápidamente por el sistema de etiquetas conceptuales y que también tiene un potencial otro potencial es que puede ser un consumante en el proceso de aprendizaje de una lengua la revisión de errores incluso en un estudiante de traducción que se supone que ya tiene cierta fluidez en una lengua pero todavía sigue aprendiendo también puede ser algo que refuerce el dominio de la lengua que es muy importante finalmente otra ventaja es que puede tener un impacto en los procesos de mejora de calidad en traducciones en el sentido de que es una forma de crear conciencia sobre el problema de la calidad en las producciones estas serían las referencias usadas en esta presentación y sería todo por mi parte muchas gracias gracias Ignacio felicidades bien se da la palabra al doctor Rafael Saldívar perdón Ignacio gracias felicidades a lo mejor como yo también bueno yo fui ahí parte del comité pues tal vez sería mejor pasar el tiempo a los compañeros solamente decir que bueno es un trabajo muy que para mí bueno representa este como se va como lo que antes eran blogs que se miraban tal vez desde una fuente de conocimiento tal vez informal y tal se han ido incorporando se han ido pues incorporando cierta sistematicidad y todo de tal manera que ahora ya no se consideran fuentes como tan informales y creo que tu trabajo va por ese sentido es una manera así de a lo mejor democratizar un poco el conocimiento de dar entrada a opiniones de colegas y tal y y bueno se vuelve eso una fuente fiable de conocimiento en este caso que aporta al campo de la de la traducción este entonces para mí es un trabajo muy muy original muy muy interesante entonces bueno decía que no quería decir mucho para que los compañeros puedan este dar su opinión más amplia gracias y felicidades Ignacio bien gracias doctor adelante doctora Eleonora gracias Ignacio pues al igual que tus compañeras te felicito porque es una prueba que definitivamente de nuevo con todo y pandemia han superado creo que la idea es muy buena es una oportunidad de que sea una consulta que termine por ser formativa por ejemplo en algunos casos y de aprendizaje para traductores este novatos empíricos incluso porque no algunos profesionales solo yo si te invito a que reflexiones sobre tu página de inicio porque utilizas dos palabras que una es traicionar y la otra es criticar y en cualquier profesión en el trabajo ético en cualquier profesión en realidad no criticamos cuando a mí me llega una traducción por ejemplo y es un trabajo de edición a veces no lo decimos está hecha con las patas pero no puedo criticar ni decirle oiga mire este trabajo está todo mal hecho ajá entonces que le parece que volvemos a empezar porque también en la traducción y el doctor José te lo podrá decir mejor que yo no hay traducción mala o sea en realidad cada proceso de traducción cada proceso creativo de traducción es distinto y de un solo texto podemos obtener múltiples traducciones y eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a la traducción podemos decir una misma cosa de diferentes maneras entonces yo te invitaría que en lugar de traicionar no sé reflexionemos o pon aquí estas traducciones que no son naturales por ejemplo eso sí puede ser muchas veces lo que pasa es que la traducción simple y sencillamente no es natural y huele a traducción ¿no? este como stick to the plan por ejemplo vamos a adherirnos al plan pues sabemos que eso es una traducción y a lo mejor yo te diría es una mala traducción pero no hay buenas y malas traducciones a lo mejor unas son más naturales que otras entonces sí me hace ruido porque estás invitando como a traicionar una profesión y no lo haría así como por ejemplo con los doctores o los arquitectos te invito a que traiciones a los arquitectos y a los doctores y subamos o a los docentes y subamos aquí sus videos de lo que hicieron bien o lo que hicieron mal porque entonces ya siento que desde el principio se está activando una actitud o sea ya no solamente reflexionemos como esto que no está del todo mal puede mejorar sino que de entrada al decir criticar estaríamos diciendo que algo en teoría está por ahí mal y sobre todo no tanto la crítica porque hay una crítica constructiva pero el de traicionar eso sí yo sí lo revisaría porque sí me pone a dudar y otra cosa es que hay otros sitios y no sé si yo me distraje o no vi los antecedentes pero sí me hubiera gustado ver los antecedentes por ejemplo como estos de la página de pros que muchos estudiantes y muchos profesionales utilizan para hacer preguntas o para postear una traducción o un texto y cómo lo tradujeron y ya hay otros sitios entonces esa parte no sé si me la perdí o no la vi y si me hubiera gustado verla eso es todo muchas gracias gracias doctora adelante doctor José Cortés hola este ayer anduve buscando la página pero nunca la encontré para documentarme un poquito más y en el nombre también me hizo ruido porque es traductores traductores traidores pero está está medio rara esa anagrama o este no sé total de que no la encontré o sea está como traductor en italiano y traidor también pero bueno ya eso ya es lo que pasa es que no la encontré entonces no ¿cómo cómo cómo accede uno a ella o cómo cómo la tiene es una página web es un portal académico está 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 en tradictorio.com punto com sí este y tú lo hiciste como tan rollo tú tú la diseñaste sí no podemos hacer preguntas y respuestas disculpe doctor José Cortés sí adelante no digo no podemos hacer preguntas y respuestas al participante pero sí ya comentó ¿no? que está en este punto com yo creo que lo puedes compartir Ignacio en el chat si gustas y claro que sí damos sus observaciones doctor José Cortés sí pero si me deja continuar gracias sí lo que te decía es que lo que lo de pros.com en la idea original está muy bien yo aprendí en pros a traducir páginas web aprendí muchas cosas en pros son herramientas que los traductores de inicio en la carrera no las tienen entonces es importante dárselas a conocer un consejo métete a LinkedIn ahí vas a encontrar a todos los agresados de la facultad y quizás encuentres un poco más de ¿cómo se le llama? que te contesten todos tus reactivos de interactividad porque realmente a mí me ha tocado dar tecnología pero en un semestre les da los portales les da las obsesiones los colegios pero realmente no le ponen mucha atención quizás por lo por lo rápido que es o por la carrera pero ya que salen es cuando empieza como la la traductora en apuros y ahora ¿qué hago? entonces cuando voltean a a las asociaciones voltean a los colegios y voltean a las knowledge bases que necesitan para poder seguir y que no les dio la carrera o sea ahí entraría muy bien lo tuyo sería una oportunidad para poder este darle pauta a todos ellos y darles una herramienta más que la verdad son muy escasas me recuerdo una página web para traductores jurídicos de una agresada de la especialidad pero así como de este tipo no conozco bueno que yo sepa no sabía por eso me interesa tener acceso a ella y pues ver en qué en qué podemos aportar no sé perdón sobre todo Ignacio porque por ejemplo cuando en tu menú tienes retroalimentación al sitio no dice crítica al sitio ¿por qué? porque tú sabes que solamente recibirías comentarios negativos entonces a lo mejor si cambias el título de tu página y esa parte de crítica la dejas como retroalimentación a la traducción entonces cambia completamente el panorama y entonces si se convierte en una fuente documental para los traductores por ejemplo gracias doctora Leonora continuamos con el programa felicidades Ignacio continuamos con María Grisel Rodríguez Sánchez buenas tardes compañeros y miembros del panel de expertos a continuación presentaré los resultados de mi trabajo terminal el cual estuvo dirigido por el doctor Rafael Saldívar y tuvo como codirector al doctor Jorge Adrián Lázaro Hernández y como lector a la doctora Edna Teresita Pascasio comenzando un poco con la introducción del tema cabe mencionar que es relevante estudiar la lengua ya que día a día se afronta a varios factores sociales que contribuyen a su evolución lingüística después de la segunda mitad del siglo XX la difusión global del inglés incrementó notablemente y esto causó una fuerte influencia en el léxico de otras lenguas es esta misma lengua la que comenzó a verse presente en lenguas no angloparlantes donde se observaba un uso notorio de préstamos en este caso de anglicismos para definir un poco qué son los anglicismos Pratt comenta que son todos aquellos préstamos que vienen directamente del inglés como lengua original y también aquellos préstamos provenientes de otra lengua que entran al español por medio del inglés existen varios estudios acerca de anglicismos sin embargo la evolución tecnológica ha causado que los círculos sociales ahora emigren a plataformas virtuales donde los usuarios ahora interactúan a partir de dispositivos electrónicos con respecto a esto Moreno observa que debido a la velocidad de los mensajes digitales y su alta exigencia de síntesis estos están marcados por una economía lingüística a esto Sanu comenta que se traduce a un abundante empleo de siglas y abreviaturas como por ejemplo el uso de bro en lugar de brother o doc por doctor y también debido a su conciención lingüística se emplea el uso de voces inglesas ya que estas en su mayoría son monosilábicas lo que resulta más favorable para el usuario en conjunto esto hace relevante estudiar la lengua en redes sociales ya que no solo es un tema contemporáneo sino que también la mayoría de los estudios de anglicismo en nuestras plataformas están en países como en Chile España y Argentina lo cual hace prudente estudiar este fenómeno en nuestro país en este trabajo se tuvo como objetivo general el analizar el uso de anglicismos en usuarios de Facebook en Mexicali y Baja California para esto se propusieron tres objetivos específicos primero el seleccionar a usuarios de Facebook monolingües de español a partir de una encuesta mixta para luego crear un corpus lingüístico a partir de publicaciones de los usuarios y así finalmente clasificar los anglicismos encontrados dentro de dichas publicaciones por frecuencia edad sexo y nivel de adaptación ahora ¿por qué es relevante estudiar este fenómeno lingüístico? bueno antes que nada hay que resaltar que eso es un fenómeno interdisciplinario por lo tanto no solo es interés del área de las lenguas sino que también se ve presente en otros campos de estudio como en la medicina la informática y en medios audiovisuales este tipo de estudio también puede aportar a la docencia especialmente en la enseñanza del español como segunda lengua y de esta forma conocer el léxico de los hispanohablantes en una situación real de igual forma puede contribuir a la traducción e interpretación con la creación de glosarios sin mencionar que facebook es la red social más popular según el último reporte de husuit en we are social que se realizó el año pasado pasando al marco teórico se tomará como base de este estudio las aportaciones de la voz en la perspectiva sociolingüística esto con un enfoque variacionista ya que este es el campo que estudia este tipo de variaciones que puede tener la lengua con respecto a diversos factores sociales en este caso se tomará alfactoriedad y sexo como variantes sociales para el análisis de este trabajo también se tiene como base las lenguas en contacto ya que de acuerdo con Wildridge cuando dos lenguas están en contacto puede haber interferencia entre ellas este trabajo se enfocará en dos tipos de contacto de lenguas y estos fueron propuestos por López el primero hacer un contacto directo debido a la cercanía de las lenguas en una frontera y la segunda haciendo contacto indirecto por medio de situaciones virtuales a distancia como por ejemplo la radio la televisión el cine y en este caso las redes sociales tomando en cuenta lo anterior se tendrá como base solamente aquellos anglicismos léxicos que fueron propuestos por Pratt y para el análisis se tomarán dos tipos de anglicismos propuestos por Lorenzo aquellos anglicismos crudos y en periodo de aclimatación al igual que la clasificación propuesta por Franco acerca del tipo de evaluación que tienen estos préstamos en la metodología este trabajo fue no experimental con un enfoque mixto en la primera fase se realizó la selección de participantes por medio de una encuesta donde de acuerdo a las características necesarias para llevar a cabo esta investigación se seleccionaron un total de 83 participantes en la segunda fase se realizó la formación del corpus donde por medio de publicaciones y comentarios de Facebook este grupo de participantes se recuperaron muestras de entre 2000 a 3000 palabras por cada usuario con la ayuda de Ancon se realizó un corpus de 178.263 palabras y luego en la tercera fase se realizó el análisis de los resultados el cual se dividió en dos etapas primero teniendo un enfoque cuantitativo y la segunda etapa con un enfoque cualitativo como resultados se obtuvieron un total de 734 anglicismos con un total de 2.363 instancias de uso es decir 2.363 repeticiones en la primera tabla podemos ver los 10 anglicismos con mayor frecuencia en el corpus en primer lugar se tiene el de Facebook el cual tuvo 105 apariciones y como suposición se tiene que la presencia tan alta de este anglicismo fue debido a la mención directa de la plataforma que se utilizó en este caso los anglicismos se dividieron por grupos de frecuencia como podemos ver en la gráfica del lado derecho superior el 27 de los anglicismos tuvieron entre 4 y 2 repeticiones mientras que solamente el 7% de ellos se repitieron entre 10 y 14 veces este 27% se compuso de un total de 242 préstamos mientras que el 7% estuvo compuesto por 15 préstamos solamente aquí podemos ver que entre más disminuye el número de apariciones más aumenta el número de préstamos ahora al analizarlo por grupo etario se dividieron en 3 esto de acuerdo a las estadísticas reales del reporte digital 2020 donde se presentan los datos de usuarios de Facebook podemos ver que en el primer grupo de entre 18 y 34 años se encuentra el mayor uso de anglicismos con un total de 2,071 apariciones cuando pasamos al segundo grupo de 34 a 54 años vemos una reducción del 75% con solamente 291 instancias de uso el número disminuye aún más en el último grupo con solamente una aparición aquí podemos ver que conforme aumenta la edad de los usuarios disminuye el uso de anglicismos y al comparar los anglicismos del primer grupo y del segundo grupo vemos que estos comparten en 60% los préstamos sin embargo los vocablos men baby the y my ya no pasan al segundo grupo donde en lugar se vieron los préstamos inbox post whatsapp y party de igual manera se observa como el número de repeticiones disminuye en el segundo grupo a pesar de compartir los mismos préstamos en el último grupo etario solamente hubo una aparición el cual fue el préstamo sorry ahora si lo comparamos si comparamos la frecuencia de los anglicismos por sexo se pudo detectar una mayor preferencia por parte de los varones donde hubo un total de 1547 instancias de uso con un 30% mayor al uso que le dieron las mujeres el cual tuvo un total de 816 instancias de uso al comparar los anglicismos más frecuentes en ambos grupos se puede ver que comparten en un 40% los préstamos sin embargo las palabras ok baby my oh my god bye y friend ya no pasaron a ser utilizada con la misma frecuencia por los varones y por otro lado se agregaron las voces bro man inbox the post y youtube también es relevante mencionar que dentro de los 10 anglicismos más frecuentes de ambos grupos hubo dos préstamos que tuvieron una clara preferencia por uno de los dos grupos de las 18 instancias de uso que tuvo la expresión oh my god en todo el corpus 17 de ellas fueron en mujeres mientras que solamente uno bueno se tuvo una repetición en los hombres por otro lado la palabra man tuvo el 100% de sus apariciones solamente en hombres ahora pasando a la segunda parte del análisis de resultados se llevó un análisis cualitativo de los anglicismos estos fueron los más relevantes de cada grupo de frecuencias primero se comenzó por identificar el préstamo para luego dar a conocer todas las variaciones que este tuvo se identificó si el anglicismo era de tipo crudo o si se presentaba en periodo de aclimatación con algún tipo de variación seguido se expone su categoría gramatical al igual que un ejemplo para conocer su contexto en primer lugar vemos facebook el cual es la red social utilizada en este trabajo se pudieron detectar cuatro tipos de variaciones la primera en su forma poco pada face seguida de la abreviación de la palabra fb ambas fueron de tipo crudos y se utilizaron como sustantivos la segunda se presentaron en periodo de aclimatación con el léxico adaptado ortográficamente al español luego pasamos al like que viene del inglés me gusta este es utilizado en redes sociales para mostrar que algo es bueno o de interés se detectaron dos variaciones la primera en su versión plural de manera cruda y la segunda en periodo de aclimatación que al igual que facebook presentó una adaptación ortográfica al español ambas variaciones fueron utilizadas como sustantivos también tenemos la palabra miss del inglés extrañar el cual se detectó una variación en periodo de aclimatación donde se utilizó la base de la lengua fuente más la derivación de la lengua meta para dar el verbo miseo como en el ejemplo temiseo también tenemos kiss que es besar o beso que al igual que miss se detectó una variación en periodo de aclimatación donde de igual forma se utilizó la base de la lengua fuente más la derivación de la lengua meta para dar el verbo quisiarte como por ejemplo como como que quiero quisiarte y para terminar tenemos el sustantivo man el cual convencionalmente hace ilusión a un hombre adulto este préstamo en general resultó bastante curioso ya que la forma que se utilizó mayormente fue la de men sin embargo se utilizó de manera singular a pesar de ser un sustantivo colectivo como en el ejemplo la cara de ese men al querer usarla de manera plural los usuarios la adaptaron a las reglas gramaticales del español primero agregando solamente una s como en el ejemplo na estos mans asaltaron la tienda de un compa y luego también agregaron es como en el ejemplo amigos tuvimos muy buenos comentarios del show online que hicimos ayer los manes de chicali stand up como resultados finales se pudo detectar que hubo un mayor uso de anglicismos por parte de hombres en comparación de mujeres también un mayor uso de anglicismos en el grupo de edad de entre 18 y 34 años que mientras iba aumentando la edad de los participantes iba disminuyendo el uso de anglicismos también como comentaban Moreno y Sanú hubo bastante uso de abreviaciones siglas y de palabras apocopadas también se detectó una variación de escritura el cual se puede suponer que es de forma intencional ya que en la mayor parte de los ejemplos se utilizaba manera de juego como conclusiones bueno dentro de esta investigación se logró cumplir con los objetivos establecidos mismos que dieron respuesta a la pregunta de investigación planteada los resultados que se obtuvieron aquí pueden dar inicio a nuevos proyectos de tipo lingüístico a través de la lingüística de corpus donde se podría aportar a otras disciplinas también la metodología empleada puede utilizarse dentro de otras plataformas en línea no solamente en este caso como se hizo con Facebook y también se puede llevar a cabo en distintas regiones del país para así poder realizar futuros análisis comparativos no solamente en comparar las plataformas en línea o las redes sociales sino también en poder comparar el uso de anglicismos en diferentes regiones del país por mi parte esto sería todo quisiera agradecer a los miembros de mi comité por su guía en cada etapa de este trabajo y a continuación dejo las referencias utilizadas en esta presentación muchas gracias gracias por tu participación se da la palabra al doctor Rafael Zandívar sí hola Merla pues también felicitarte por el trabajo este es creo que es relevante ¿no? el trabajo que se está haciendo sobre sobre el léxico en redes sociales porque queda queda claro que su que el rol que tienen o la capacidad que tienen cada vez de de influir más en el en el en el habla común pues está ahí no se puede negar entonces en el caso de tu trabajo pues es un ejemplo de esto claro en el análisis que haces pues son está basado digamos en los únicamente los anglicismos más frecuentes probablemente esa parte ahí se pueda o para próximos trabajos ¿no? la idea era revisar estos los más los más comunes los 10 más frecuentes digamos sobre todo analizar eso la pues los los mecanismos ¿no? que dan lugar a este a la formación de estos anglicismos que es lo que haces muy bien en tu trabajo pero sí luego estaría interesante ¿no? que se incorporaran ahí que se revisaran los demás ¿no? no nada más los 10 más frecuentes pero lo que hay más los otros y ver también un poco qué 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 mecanismos se pudieran analizar ¿no? acá la cuestión es que luego queda uno un poco limitado por cuestiones del tiempo pero pero bueno de cualquier manera son son temas que siempre resultan interesantes ¿no? entonces bueno les sería todo mi parte felicidades gracias doctor saldívar doctora leonora muchas gracias marla también al igual que el doctor saldívar pues me sumo a la felicitación igual que el resto de tus compañeros yo creo que todos han logrado superar ¿no? este esta esta situación de la pandemia y lograron sacar sus trabajos adelante y eso es algo que es digno de reconocerse ¿no? para todos y cada uno de ustedes ¿sabes? yo no tengo muchos comentarios es un trabajo que me gusta mucho se ve ahí el trabajo y en la dirección también del doctor saldívar solamente no estoy segura porque esta presentación no es en vivo ustedes las tienen grabadas yo lo único que te pediría es que te aseguraras que en el mismo orden de tus objetivos redactes tus tus conclusiones y que si te asegures que sobre cada uno de estos objetivos haya una conclusión eso eso es todo porque como no no puedo pedirte pon tus objetivos vaya eso es lo único que yo te pido ¿no? nada más como comentario que te asegures que cada uno de tus objetivos quedaron respondidos en tus conclusiones eso sería todo gracias gracias doctora Leonora doctor José Cortés aquí lo que yo puedo comentar digo viendo tus datos y todo y yo siempre he tenido el interés de de qué tal qué tan alto el porcentaje del inglés castellanizado o anglicismos que manejamos en la frontera como habitantes que hablamos castellano supuestamente y ahorita viendo tus datos me puse a pensar de que cómo influye también la la cuestión etaria y este y y la palabra esa de man y me puse a locurar esto es una ustedes quieren es un lo que ustedes quieren llamarlo una burrada pero ahorita viendo los datos me di cuenta que el man pues gente como nosotros ya grandecita pues en el caso suena como pochismo como dirían antes mi gente mayor y la gente facebookera de 18 20 25 que se dejen fluir precisamente por las series netflix ahorita ate un poco el lucubro y lo mismo facebook cómo manejan esa palabra cuando esa palabra es de colombia de 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 honduras de costa rica y del caribe y del claro del sur de eeuu todos los inmigrantes pero fronteriza fronteriza no es y ahora ya la están utilizando los jóvenes que yo mi teoría es que la están adaptando por el bombardeo que hay de de series y de todo pero bueno habría que comprobarlo por la cuestión de que tú misma presentas ahí los datos entonces no sé se me ocurrió ahorita está muy interesante a lo que voy el estudio está muy interesante para sacarle raja está muy bueno gracias gracias bien felicidades a todos los participantes cedo la palabra al doctor antonio reyes creo que hemos concluido con las participaciones muchas gracias doctora isela gracias a todos los que participaron en este evento mis sinceros agradecimientos tanto a las moderadoras a los profesores que participaron dentro de los diferentes paneles de expertos así como también al soporte técnico que ha estado por el ingeniero Ramiro y finalmente felicitar a todos los alumnos que participaron en el coloquio particularmente a quienes concluyen ya el programa de maestría y invitarlos a que hagan tomen en consideración los comentarios que les han hecho dentro de este coloquio para mejorar en calidad sus trabajos un agradecimiento final para todos los que participaron como asistentes y nos estamos viendo en el próximo año para los siguientes coloquios muchas gracias hasta luego doctor gracias gracias